Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ok, en este video vamos a hacer chicle casero, como lo escuchan así, chicle casero. Y para hacer chicle vamos a utilizar, bueno, lo importante va a ser pasta de goma, que acá bien ha preparado, o si no, base de goma en polvo. Lo pueden, se puede utilizar cualquiera de los dos, jarabe de goma o jarabe de maíz. Esto lo pueden comprar en supermercados. Y también vamos a utilizar saborizante y colorante. También vamos a utilizar glicerina. Bueno, muchos se hablan sobre esto que hace daño, que no se puede usar para los alimentos. Pero en realidad si ustedes buscan más en internet sobre la glicerina, van a encontrar que sí se utiliza para la industria alimentaria. Bueno, amigos, investiguen. Así que nosotros solamente vamos a utilizar un poquito nada más. También vamos a utilizar azúcar en polvo o azúcar glaseada. Y también vamos a utilizar ácido cítrico. Bueno, si no tienen ácido cítrico, vamos a utilizar nuevamente el limón. Y un depósito para mezclar nuestros ingredientes. Bueno, amigos, todo esto lo pueden encontrar en supermercados o en tiendas de repostería. Bueno, amigos, una vez que tengamos todos los ingredientes, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, primeramente vamos a echar una cucharada de goma base o la mezcla de goma. Después una cucharada de jarabe de maíz, media cucharadita de glicerina, una cucharada de colorante y otro de saborizante. Ahora vamos a mezclar hasta que nos quede esta consistencia. Y vamos a ir agregando el azúcar en polvo poco a poco. Hasta que nos quede una buena consistencia. Y ahora vamos a amasar con la mano. Pero antes, se lavan bien las manos, por favor. Bueno, nos tiene que quedar esta consistencia. Y ahora en otro depósito vamos a echar un poco de azúcar en polvo y encima de eso vamos a extender nuestro chicle. Y ahora vamos a proceder a cortar. Bueno, acá tenemos terminado nuestro chicle. Bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. Si te gustó, dale like, comenta y si eres nuevo, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Mmmmm, mmmmm.